¿Le factures? No, no, no. ¿Al contador? No, yo tengo otro contador. Yo tengo mi contador. Este es el contador hot. ¿Pero este es una fuente o es un amigo tuyo? Es una fuente. Me da la impresión que es más amigo que fuente. Es una fuente, lo que pasa es que es una persona. Es la Fontana de Trevi. Él ha ganado confianza porque él escucha siempre el programa de Babi, a veces se enoja mucho con algunas cosas. Luis se exulla. Se enoja mucho y siempre está atento a cada cosa que pasa. Él siempre tiene una corrección. Por ejemplo, cuando hablo de alguno de sus clientes, él manda diciendo, pará, una cosa es una cosa, otra cosa es... Acá ya le tiraste demasiado tierra. Ayer, Ale, vos dijiste cómo te gusta personalidad de un hombre. ¿Qué es lo que te atrae a un hombre? ¿Pero físicamente? No, no. A mí lo que más me atrae a un hombre es que sea inteligente y compañero. Perfecto. Inteligente y compañero. Sí. Que me haga reír, que sea compañero, básicamente. Es fundamental. Para sola toda la vida. Claro. Después todo lo demás uno lo hace, digamos, ¿no? Uno se autoabastece. Totalmente, totalmente. A ver, ¿se puede poner? Mañana, en exclusivo, en el pase con Ale Gallo, el audio. Van a conocer la voz del contador Hot. ¿Por qué mañana? Y porque hay que decirlo. Me parece que... Es otro capítulo, es la novela. No sabés por qué, porque a Azuja le va a escribir el texto. ¿Viste? Que lo conozco. Mira, mira, hay que seguir generando algo. Dejá lo que fluya, Azuja. Dejá lo que fluya. Es la telenovela que no interviene. Lo único que pido es que en el audio, señor contador, no me hable de números, no me hable de balances, ni debe, ni haber. Epa. Algo romántico. Epa. Apa. Bueno. ¿Nos reencontramos mañana? ¿Nos reencontramos mañana? ¿Nos esperan mañana? Chau, contador. Bienvenido. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini.